Continuamos con más información, nos vamos hasta el Beni, allí promoviendo el cuidado de la naturaleza, pues la Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó el desembolso de 500 mil bolivianos para apoyar a la reforestación en diferentes provincias del departamento. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó un desembolso de 500 mil bolivianos para apoyar la reforestación en las diferentes provincias del departamento del Beni. Es un monto de 500 mil bolivianos que van a fortalecer y poner mayor incentivo con mayor rapidez lo que son la producción de plantines, principalmente plantines de origen silvestre, como ser mar, acedro, lo que es tajivo y otras especies como cignini, para poder distribuirlo en las comunidades y en las familias campesinas indígenas que tienen ya un interés y que tienen el lugar exacto donde poder sembrar estas plantines y recuperar el área bocosa que antes ya se ha desforestado en el Beni. Así también la directora de la Unidad de Medio Ambiente de la Gobernación del Beni manifestó que se tiene gran expectativa por ver qué proyectos más se vienen en beneficio de la naturaleza. Se ha aprobado de manera muy rápida, con mucho apoyo y con mucha expectativa de que la gobernación del Beni pueda continuar como hasta ahora, haciendo este tipo de reforestación al lado de las comunidades indígenas campesinas y también en el caso de algunos empresarios, gente de la ciudad que tiene sus lugares en el campo. Permite justamente hacer unas nuevas contrataciones para explicarles esto de agosto a diciembre para poder llegar hasta el municipio de San Ignacio, de San Ramón, Santa Ana y ampliar mucho más lo que tenemos en Trinidad.